¿Qué es la salud de la provincia? La salud precaria a la cual viene un médico una sola vez a la semana cuando viene, es lo que nos comentan los vecinos. Si ellos necesitan atención de la salud, tienen que irse hasta la Mendieta, entre otras cosas. Después estuvimos también con la señora del comedor que nos dice que no puede atender todos los días justamente por falta de recursos. La salud está muy mal en la provincia, la gente no tiene para comer, en el interior hay muchas necesidades, que la única forma de conocerla es yendo al lugar, recorriendo las localidades y cada punto de la provincia. Mucha gente joven en la lista, así que muy agradecida al partido por darnos esta posibilidad, esta oportunidad. Que el próximo 27 de junio nos den su voto de confianza y vamos con la lista 505 del Partido Justicialista. Gracias. Gracias. Gracias.